Yo acostumbraba a realizar mi labor comercial en un Excel con un cierto nivel de organización, pero toda mi vida cambió cuando conocí el poder de la tecnología aplicada a la gestión de mis ventas. Acá les cuento la historia completa. Mi equipo comercial y yo estábamos cómodos haciendo en un Excel todos los trámites del día a día de nuestras ventas. Pues habíamos conseguido un amigo, experto en Excel, que nos había hecho una plantilla formulada. Y ahí descubrí algo que pasa con mucha frecuencia en los equipos comerciales. Y es que usan Excel y se les convierte más en una carga de trabajo al estar teniendo que diligenciar informes, sin que eso agregue ningún valor a su gestión. Y acá entre nos, mi fuerte no es precisamente las matemáticas. Y la solución llegó. En un taller de formación me encontré con mi amigo Andrés Botero, quien también dicta cursos de ventas como yo. Me contó sobre un aplicativo de ventas que había conocido y que literalmente le cambió la vida. Le pedí el nombre y claro, lo instalé de inmediato. Todavía estábamos en el periodo de prueba de la aplicación que nos había recomendado cuando me encontré a Andrés de nuevo. Me contó que estaban usando otro todavía mejor, un CRM, que su nombre era PyDrive. Así que tomamos la decisión de hacer el cambio de manera inmediata. Y hasta hoy, hasta el día de esta grabación, lo seguimos usando. Y les voy a contar cuáles son las principales diferencias con una hoja de Excel. Primero, en mi caso el Excel tenía un nivel de dificultad mucho mayor en su uso. ¿Por qué? Yo soy comunicador, mi habilidad no son precisamente las matemáticas. Lo que me gusta mucho del CRM es que es intuitivo. No necesito grandes conocimientos para manejarlo. Lo hago de una manera fácil y rápida. No requerimos horas y horas de capacitación con nuestro equipo de ventas, sino que lo aprendemos fácilmente y además en el uso a uso del día a día vamos mejorando. Segundo, mi nueva herramienta me permite la generación de alertas que me indican en qué momento debo llamar a un cliente, mandarle un correo electrónico o desempeñar cualquier tipo de acción. Eso hace que mi labor de venta sea mucho más asertiva. No me imaginaría cómo hacer eso con una hoja de Excel. Tercero, una de las virtudes que más me gusta es lo que tiene que ver con la movilidad. Yo, en este celular, tengo la aplicación de PyDrive y por eso, cuando hablo con un cliente, sea real o potencial, lo que hago es registrar al finalizar la conversación lo que hablé con esa persona. Aquí estamos hablando de mayor versatilidad. Vale la pena resaltar el hecho de que es una herramienta colaborativa, de tal manera que yo puedo ver en cualquier momento cómo va avanzando la gestión de ventas de los vendedores o puedo ver cómo va avanzada una línea de negocios, cómo se está comportando. Eso me permite tomar decisiones en tiempo real. En Excel tenía unas columnas extensas y desordenadas por cada línea de negocios. Acá lo que tengo en esta herramienta son embudos de ventas, muy fáciles de visualizar y que puedo filtrar para ver la información de manera ordenada. Para Excel se requieren conocimientos más avanzados, más complejos, más técnicos. También en equipo podemos hacer un seguimiento muy coherente a los diferentes negocios porque nos queda almacenar la información del cliente con su propuesta, cada interacción, las llamadas, los mails, mensajes de WhatsApp, todo eso de manera ordenada. Es un Excel, no tendría ni la mínima idea de cómo hacerlo. Es más, no creo que exista. En el embudo de ventas que utilizamos ya viene preconfigurado, pero también yo lo puedo personalizar acorde con mi propio sistema de ventas, con mi propia metodología. Cuando voy avanzando en ese embudo de ventas, lo único que hago es arrastrar la información hasta definir si el negocio se perdió o se ganó. Es un Excel, ¿cómo lo podría hacer? Mi enigma continúa. Otro de los puntos. Como estamos en la era del cliente, es muy importante que yo lo conozca. La herramienta me permite almacenar información sobre él y consultarla cada vez que quiero. Eso hace que la conexión sea mucho más fuerte. Con la plataforma que utilizo actualmente, voy llevando el registro y se almacena de una manera que la puedo visualizar más fácilmente y además de manera cronológica, de tal manera que siempre voy a tener arriba mis interacciones más recientes. Para mí es muy importante tener almacenada esa información y que la pueda consultar en cualquier momento. Eso hace que la herramienta sea más fácil de usar y más pertinente para el logro de mis objetivos. Conclusión. Al principio, cuando hay pocos negocios, Excel puede funcionar, pero más adelante hay que invertir. Es muy importante hacerlo en una plataforma tecnológica. Y ahí hay que tener la seguridad de que lo que estoy invirtiendo voy a tener un retorno sobre la inversión. Lo que acá en este caso es cierto. Un pequeño paréntesis. Fue muy grato recibir una llamada de Piedrive un año después de estarlo usando para que grabáramos este video y para que les podamos dar un beneficio para ustedes. Por esa razón y para facilitarles la vida y la gestión de ventas a nuestra comunidad de negocios en tu mundo, a los empresarios y emprendedores, hemos hecho un acuerdo con Piedrive y ustedes tendrán un acceso al 30% de descuento en el primer año en compras que hagan en la herramienta y 30 días de prueba. Lo único que tienen que hacer es dar clic en el enlace que está en la descripción de este video. Y espero que hagan mucho uso de este beneficio que está diseñado para premiar la fidelidad de quienes nos siguen en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo, en nuestro canal de YouTube y en nuestras diferentes plataformas. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo,